Por acá Tony, a tu derecha Rodrigo Salorio de TUDEN, gusto saludarte. Tony, otra vez funcionan los cambios, el equipo algo que le has pedido y que has mencionado también en conferencias de prensa, que no pierdas espíritu de pelea hasta el último minuto, hoy funciona, pero también le llegan, le siguen llegando mucho a tu equipo, viene de atrás en dos ocasiones, ¿con qué sabor te quedas en este partido? Aunque se sacan los tres puntos, pero me parece que atrás todavía falta mucho para que el equipo esté en su mejor versión. Gracias. Sí, a ver, yo no comparto lo que decís para nada, nos patearon muy poco al arco, muy poco. El líder del torneo nos pateó muy poco al arco, si comparás la llegada de un rival de un equipo con otro, hay una diferencia abismal. Y me parece a mí que se jugó todo el partido en campo rival, lo minimizamos a, después, que tuvimos que venir de atrás, es fútbol, es fútbol. Tiraron un tiro de esquina, la cabecilla uno nuestro le pegó al Cata Domini y entró en el arco. Nosotros tuvimos que hacer más de 500 toques para llegar al gol, nos costó, pero el equipo creo que de local juega de una manera, el visitante juega de otra, el único trabajo que nos queda pendiente es jugar como jugamos en casa de visitante. Hoy el equipo hizo un gran esfuerzo, fue dos veces abajo en el marcador, con el calor que hacía, con la cancha, con la presión de la gente. Y nada, lo fue a buscar y lo ganó merecidamente, pero lo merecía ganar antes. Pero es fútbol, y nosotros no estamos teniendo contundencia, que eso es lo que nos está faltando en casa, y ojalá que la vamos a recuperar, que los delanteros hicieron 9 los 3, esperemos que retomen la confianza. Iban a pelear por cada balón, hoy se demuestra en esa recta final. ¿Era este partido el partido clave que necesitaba Pumas para volver a instalarse en los primeros puestos de la clasificación general, tomando en cuenta el calendario que se ha vecino? A ver, todos los partidos son clave para nosotros. Lo que pasa es que la materia pendiente que tenemos es mantener el nivel que tenemos en casa. Entonces, si nosotros no logramos eso, no podemos aspirar a cosas importantes. Entonces, el viernes tenemos que hacer el partido, todos los partidos que jugamos acá en casa, este torneo. La decisión de Mazatlán, creo que tenemos que hacerlo digital. Así que esa es la tarea pendiente que tenemos, tenemos que poder lograrlo. ¿Qué tal, Tony? Aquí a tu derecha Fabricio Domínguez para W Radio, W Deportes. Preguntarte un poquito sobre el tema de la delantera y por qué tomas de nuevo la decisión de poner solo al Toro Fernández, revisando estadísticas y con ya el partido de hoy, pues los últimos 3 partidos que han jugado juntos, los 3 han marcado 6 goles y cuando no están juntos, no marcan. ¿Por qué tomar esa decisión de dejar a dinero en la banca? Tomamos la referencia de último partido y me parecía a mí que no estuvo errado la manera de la lectura del partido, porque nosotros manejamos todo el partido en la pelota, jugamos todo el partido en un campo rival. Creo que ellos nos empezaron a dar 5 toques en nuestro campo, en el cual el segundo gol, dan 4 toques y nos hacen el gol. Entonces, la lectura es tener más gente que llegue de atrás. Pero mira cómo es el fútbol, que parece que ellos estuvieron todo el tiempo atrás y cuando nos adelantaron un poco lo hicimos en 1 a 1 de contragón. Entonces, esto del fútbol, a veces eliges un jugador, a veces eliges otro y a veces sale, no sale. Yo creo que en general el partido que nosotros planificamos era ese que hicimos, pero sabíamos que nos enfrentamos a un gran rival que pasa un gran momento, tanto de fútbol como de fortuna, porque a veces sin llegar mucho hace gores, pero también juega muy bien. Entonces, lo minimizamos bastante. Pero bueno, después de la decisión de quién juega y quién no juega, la tomo, y yo creo que por él Juan entrando en este partido y la gente iba a ser más revulsivo. Entonces, optamos por eso. ¿Qué tal, profe? De este lado, Álvaro Saldaña del periódico Esto. Justamente el entrenador de San Luis acaba de comentarnos que le dificultó bastante la estrategia para preparar el partido. El cambio en las puntas, en la delantera, en algunos partidos los juega con dos, otros solo, pero quisiera saber si esto es parte también de la estrategia de Antonio Mohamed, o simplemente seguir probando hasta que encuentre el estado óptimo que quiere de Pumas. Nosotros jugamos prácticamente por la línea de tres, porque Poncho jugó casi extremo, el Toto cerraba a jugar por dentro con el prete, detrás del centro delantero, y dos con tensiones, uno que se desprendía más, y quedaba Alderete, Magallán y Nathan como defensores. Al final, todavía ganando, pusimos a Tabó por afuera para arriesgar más y buscar ganar el partido. No hay... Yo no creo que haya un dibujo táctico fijo. A veces, en nuestra cancha tenemos que buscar variantes y arriesgar un poco más. Siguiente pregunta, Eduardo Jiménez, por su porte. Por acá, Antonio, a tu derecha, Edgar Jiménez, de Fox Deportes. Ya hablabas un poco de lo que le hace falta a este equipo en condición de visitante, pero también cuando llegabas nos hablabas de hacer una fortaleza a Ciudad Universitaria. Hasta ahorita se mantienen invictos. ¿Qué te parece esta situación? Y también, rápido, si nos puedes comentar tu impresión de César Huerta, que está viviendo un gran momento con Pumas. No, yo creo que nosotros jugamos mejor de noche que el mediodía. Los dos partidos jugamos con Toluca y con Tigres, fuimos más dinámicos que hoy. Moviamos la pelota más rápido, recuperamos más rápido la pelota. Y bueno, pero nos toca a esta hora y jugamos, y lo tenemos que hacer. Con respecto al chino, ya está todo dicho. Es un chico que tiene muy claro lo que quiere y no tiene techo. Entonces, hoy hizo lo que se le pedía en otro momento, guardarse de fuerza para el final y se guardó la fuerza para el final. No hacer toda la explosión en el primer tiempo. Entonces, de a poco va aprendiendo, va regulándose un poco más. Y nada, ya lo vieron en la cancha lo que hizo, ¿no? Totalmente diferente a cualquier jugador de esta liga. Hoy está en un gran momento y hay que aprovecharlo. Así que esperemos que siga en crecimiento. Él tiene mucha humildad, escucha, trabaja todos los días como el mejor. El martes jugó por la selección y a las 10 de la mañana, el miércoles, estaba con nosotros trabajando. Así que ese es el ejemplo que él les da a los compañeros. Hola, profe. Por acá, José Villa de Claro Sports. Manteniendo un poco la línea de César Huerta, ¿Usted considera que está muy lejano a estar en su mejor nivel o que ya le falta muy poco para su prime? No, no lo sé. Ojalá que le falte mucho para estar en su mejor nivel porque así nos ayuda bastante. Y si mejora más, todavía nos va a ayudar más. Así que es un ejemplo para todos los compañeros. Y nada, que siga por este camino. Y nada, que siga por este camino.